Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Incluso y estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reina Sacarías para reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Quién es el intruso? A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdi mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un pretexto para irte Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y en mí buscabas un pretexto para irte Ay, ay, ay A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera Y no me hiciera sufrir Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no me entendió Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no te da Y no se da Y no se da Y no se da Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duermo te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, yeah, 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 yeah Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, nunca veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Es media noche en un cuarto Oigo a sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Amor, amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz Muy feliz, mujer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí En mi vida no había descanso Estaba solo En las puertas de mi corazón Y diga estas palabras Y diga estas palabras Como un último adió Dime que faltó Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 Que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre, en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra, mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese, le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor Siento frío, sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor 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 ¡Gracias! Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y suelo un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando yo regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está Gracias por ver el video. Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor y he avanzado tanto que casi te olvido pero al recordarte quiero estar contigo aún estoy seguro que olvidarte es bueno pero nunca dudo cuánto yo te quiero porque mi historia está ligada con tu historia porque mi herida está ligada con tu vida y aunque en momentos te saco de mi memoria yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo solas me abre la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia Pero tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil, no te puedo besar Es tan difícil acostumbrarme a otra chica que no me te puedo besar Es tan difícil〇 Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre en cada momento Me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando yo regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Oh la luz Oh la luz Oh la luz Oh la luz Ah la luz A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Sacaría su herrera Sacaría su herrera Sacaría su herrera Sacaría su herrera Acjaría su herrera bronzo Jeb A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado La ruita está muy linda y hay mucho intruso por ahí Será Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Sacarías perreña Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Amor Yo me robó tu corazón en un segundo ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Yo me robó tu corazón en un segundo ¡Morra! ¡Morra! Gracias por ver el video.